Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Seguimos este 2023 buscando hacer un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentres en tantacu.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre el fenómeno de las tormentas geomagnéticas o geotormentas. Abordaremos sus causas, consecuencias en nuestro planeta y qué tan preparados estamos para... ¡Para, para, para! ¿No se está escuchando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Oigan, se acabó de cortar la luz en toda la oficina. Broma. ¿Tú crees que sea por la geotormenta? Ah, ¿te imaginas? Oigan, a alguien le funciona su celular, el mío se apagó. Oye, se cortó la luz en toda casa central. Capaz que sí. Repentino, sin aviso y altamente destructivo. Así como lo escucharon, puede presentarse un evento de tormenta geomagnética. Un fenómeno generado por la interacción entre el campo magnético de la Tierra y el plasma magnético que emana del Sol. Si bien entendemos sus causas y efectos, algo que ha sido más complejo de alcanzar es la capacidad de predecir cuándo ocurrirá la próxima geotormenta. A mediados de 2021, Paula Reyes y Pablo Moya, investigadores del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, publicaron un artículo que busca ayudar a disminuir esta incertidumbre. El académico, quien también trabajó en la NASA, explica este proceso. Estos son fenómenos que se llaman no lineales, que en el fondo no es que algo chico genere algo chico y algo grande lo grande, sino que pueden pasar muchas combinaciones de cosas y quizás es como una avalancha. La última granita de arena puede producir una avalancha. Entonces, esa complejidad hace que tengamos que estudiar estas cosas de distintas maneras. Y una de ellas es, por ejemplo, medir cuánto el campo magnético de la Tierra se ve afectado por un evento solar. Y eso es lo que se llama el índice DST, que esencialmente mide cuánto disminuye el campo magnético terrestre, el medido de la superficie de la Tierra en el ecuador, cuando la Tierra está siendo afectada por un evento solar. D-ST, o tiempo de distorsión de una tormenta. Este índice, que comenta el profesor Pablo Moya, resulta clave para predecir las geotormentas. Si bien este índice no es el más avanzado actualmente, sí es el mejor documentado, teniendo datos que van desde 1957 hasta la actualidad. Como queríamos hacer un estudio estadístico de cómo lo que ha sucedido nos podría ayudar a intentar hacer predicciones o estimaciones de lo que va a suceder, teníamos que ir para atrás. Y para atrás no hay índices tan buenos. Entonces nos vimos la obligación de usar el DST sabiendo que hay índices mejores hoy día. Entonces si alguien quiere hacer una predicción de meteorología espacial, probablemente va a usar estos índices más actuales, más rápidos, más precisos. Pero si queremos hacer un estudio estadístico hacia atrás con la información que se conoce, tenemos que usar lo que ya se hizo. O sea, no hay forma de volver atrás en el tiempo y medir mejor. Este índice se mide en nanoteslas, que representa una millonésima de Tesla, unidad de medida estándar del campo electromagnético. El DST siempre da cifras negativas y sus lecturas pueden representar desde una ligera perturbación en la Tierra, que sería una medición entre unos 0 y menos 50 nanoteslas, hasta llegar a mediciones de menos 400 nanoteslas, que es básicamente volver a la edad de piedra, tecnológicamente hablando. El registro más dramático medido corresponde al llamado evento de Carrington, ocurrido en 1859. De este caso, se poseen registros muy limitados, pero en todos ellos se documentó enormes consecuencias. A nivel eléctrico, el fenómeno básicamente destruyó los sistemas de telégrafo de Norteamérica y de todo el mundo. Hay registros, pero eran registros de magnetómetros muy precarios, que como el evento fue tan grande, los magnetómetros se saturaron. Entonces, solo algunos pocos lograron medir sin saturarse, y en base a esos pocos, por ejemplo, hay uno que es muy famoso que estaba en la India, que registró sin saturarse, y en base a esas mediciones se han hecho estimaciones de que la tormenta debería tener al menos menos 800 nanoteslas, o quizás menos 1000. Estamos hablando de un evento muy extremo, del cual no se ha tenido ningún registro en el siglo XX. En el siglo XX creo que se llegó a menos 300 y tanto, menos 400, pero no más que eso. Ahora bien, como mencionamos al principio, el trabajo de Moya y Reyes es intentar predecir cuándo podrían ocurrir estas geotormentas. ¿Cuál es el problema? Que ellos solo han podido predecir que sería pronto y potente, tal como indica Paula Reyes, también investigadora del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Entonces, nosotros la conclusión que llegamos, de manera general, o que también es algo que se sabe o que se ha visto en la literatura, es que dependiendo de cómo sea la actividad en la fase descendente, uno tiene más o menos una idea de cómo va a ser la actividad en el siglo siguiente, que sería esto que consideraríamos como la predicción. En nuestro caso particular, a los resultados que nosotros llegamos, es que el ciclo solar en el que estamos actualmente va a tener una actividad similar al ciclo anterior, pero que puede ser un poco más elevada. Entonces, la conclusión fue que, efectivamente, el ciclo en el que estamos actualmente sería un ciclo con mayor actividad, por ende, si tiene mayor actividad, aumenta un poco más la probabilidad de que ocurran estos eventos extremos que pueden producir algún tipo de desperfecto en la tecnología. En otras palabras, dado a que el ciclo anterior, el número 24, fue un ciclo relajado y sin grandes perturbaciones, al igual que el dicho, un instante en calma antes de la tormenta, todo indica que el ciclo número 25, en el que nos encontramos, podría ser uno de gran magnitud. Los investigadores ponen enorme énfasis en el podría, pues este sistema está en una etapa temprana de desarrollo y no representa una predicción absoluta. Como en el clima, solo que esta estimación evalúa la actividad de ciclos que duran 11 años y cuyo clímax está marcado por una mayor intensidad de tormentas solares. Es en relación a esta misma actividad que se representa por las manchas solares, entonces tú cada vez que tienes una disminución en las manchas solares que se ven en el sol, ya ahí estás hablando del término de un ciclo. Esa es como más o menos la definición entre ciclos. Y se sabe también de manera general que la actividad solar tiene un periodo que es cíclico, que es de 11 años y que también tiene uno de 22, que es en el fondo cuando se produce el cambio del campo magnético en el sol. Ya entonces serían más o menos, aproximadamente en promedio son 11 años en donde se va contabilizando cada uno de estos ciclos. Pero no se confundan, que sea una estimación no significa que sus consecuencias sean pequeñas, pues de ocurrir afectaría a gran parte de los sistemas eléctricos del planeta. Afectaría principalmente a los países que estén más cerca de los polos, tengo entendido. En términos de que, puedo darte como ejemplo, tomando en consideración otros eventos que ya han habido históricamente, el evento que se produjo en el año 89 produjo apagones, cortes de corriente a nivel en Canadá, donde se produjeron apagones de alrededor de 9 horas en que no hubo electricidad. Entonces, como esta actividad se produce de manera global, claro, tendríamos daño justo probablemente en los satélites que se encuentran en la posición en la que llega este viento solar al momento de interactuar con la Tierra debido a este plasma que llega y que interactúa con nuestra magnetósfera. En el fondo, si llega una partícula o demasiada energía en una onda electromagnética, lo que tiende a pasar es que cambia el estado de algún bit en el procesador o en las memorias, en el fondo en particular, y eso puede hacer que nosotros nos equivoquemos. Porque si se cambia un bit, se cambia el nombre, por ejemplo, del registro donde uno quiere ir a sacar un dato. Y entonces eso significa que vamos a buscar un dato en el lugar equivocado o lo vamos a guardar en un lugar equivocado. Si eso es solamente un error de que guardamos en el lugar equivocado, puede que no sea tan catastrófico. Pero si guardamos en un lugar de la memoria donde hay información que es crítica para seguir el funcionamiento del satélite o de la operación de algún instrumento, puede que perdamos toda la misión porque terminamos grabando en un lugar donde no se podía grabar. Quien habla es Marcos Díaz Quesada, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y encargado del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Universidad de Chile, también conocido como SPEL. Este grupo de investigación actualmente tiene en órbita a los satélites Suchai, Suchai-2, Suchai-3 y PlantSat. Por ello, desde el SPEL son bastante conscientes del riesgo de estas geotormentas, pero también advierten la dificultad de predecir el momento y la intensidad con la que ocurrirán, pudiendo afectar total o parcialmente a un satélite. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los eventos espaciales y los efectos son distribuidos en un gran volumen y en una gran superficie en el espacio. Por ende, necesitamos múltiples puntos que estén midiendo simultáneamente para poder entender bien la dinámica de lo que se puede producir. Porque estos son como similares a ondas. Entonces, las ondas pueden aparecer como constructivas o destructivas. ¿A qué me refiero con esto? Que en algún minuto, en alguna zona del espacio, esto puede ser muy terrible y en otras zonas podría no serlo. Entonces, si estamos midiendo siempre en el lugar donde no es tan malo, creemos que el ambiente espacial no es tan hostil. O, por otro lado, si estamos siempre en el lugar muy hostil, creemos que todo va a ser muy difícil y puede que haya lugares donde no lo es. Si nos ponemos en el peor de los casos, un evento de alta intensidad podría provocar la pérdida de la mayoría de los sistemas satelitales. Sin embargo, para Bravo, de todos ellos hay uno cuya pérdida tendría terribles consecuencias para nuestra civilización. El sistema de posicionamiento global o GPS. Los GPS son más difíciles y más lentos de manufacturar. Por lo tanto, llegar a la red de 26, 27 satélites que usualmente orbitan la Tierra puede tomarnos varios años, si es que no décadas, en restablecer completamente el GPS. Por lo mismo, se ha ido trabajando en tratar de tener sistemas de geolocalización con pequeños satélites también como estos, en el fondo, que puedan ser más ágiles, no nos van a dar la precisión del GPS, pero podríamos no quedar completamente a ciega en términos de geolocalización. Pero una geotormenta no solo afectaría al sistema satelital. Volviendo a la Tierra, hay una multiplicidad de artículos electrónicos que podrían verse afectados, como consolas, celulares y computadoras, entre muchos otros dispositivos. Sin embargo, hay un sistema que es la base para el funcionamiento de prácticamente todas nuestras tecnologías, nuestra red eléctrica. Lo que ocurre con estos eventos espaciales climáticos es que inducen corrientes sobre la Tierra y estas corrientes inducidas pueden sobrecargar el sistema eléctrico. Entonces, cuando esto se vuelve muy severo, lo más extremo es apagar el sistema eléctrico. Entonces, igual tiene una disrupción en el servicio eléctrico, pero en esta vez estaría controlado, porque tú a conciencia apagas el sistema para que no sufra daño. Quien habla es Rodrigo Moreno, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. El académico, especialista en la seguridad del sistema eléctrico, destaca que si bien nunca estaremos completamente preparados para este tipo de eventos, sí existen mecanismos capaces de prevenir un colapso total en caso de una geotormenta. Uno puede instalar equipos en la red para minimizar lo que se llama corrientes inducidas geomagnéticamente. Creo que esa es la traducción correcta. En inglés es geomagnetically induced currents, que serían corrientes inducidas geomagnéticamente. Entonces, esas corrientes inducidas que pasan por la red y que causan los daños cuando ocurren estos eventos climáticos. Esto igual deja un debate sobre qué tan preparados estamos para afrontar este fenómeno, que podría o no suceder en el corto plazo, pero que con toda certeza tarde o temprano ocurrirá. Y no solo con las geotormentas, sino también con terremotos, tsunamis o temporales. Una capacidad que el profesor Moreno define como resiliencia energética. La resiliencia es un concepto mucho más amplio que la seguridad de suministro y la confiabilidad del suministro, que es lo que típicamente se habla. Porque la resiliencia no solamente tiene que ver con la robustez inicial de la red, sino que también con la habilidad que tiene esta red para mejorarse, para poder volver a un funcionamiento normal. Entonces, Chile está expuesto a muchos fenómenos naturales que pueden tener efectos negativos en el suministro eléctrico, y este es uno más. Recordemos que también hubo un evento en Sudamérica, ya, en el año 2019, que afectó a Argentina, Uruguay, a Paraguay. Increíble. Pasamos de geotormentas a satélites y redes eléctricas. Un abordaje amplio para un fenómeno que podría afectar distintos ámbitos de nuestro tecnologizado estilo de vida actual. De esta manera, el valioso trabajo de Pablo Moya y Paula Reyes podría ser el inicio por una nueva metodología espacial en Chile, con nuevos modelos predictivos para tormentas solares. Pero también nos deja una señal de alerta, ya que no estamos preparados para enfrentar una tormenta solar de gran intensidad, siendo que deberíamos estarlo. Pensemoslo. ¿Qué haríamos de la noche a la mañana si todos nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos dejaran de funcionar? Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2023. Una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, uchile.tv y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias. 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 Gracias.